¡Back y ganó! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! ¡Esa pelota! ¡Agarró Calle y no va a regresar cuadrangular solitario! Mel Rojas estrena el día de hoy con su primer imparable y de paso, su primer bombazo de la campaña. Así que Tijuana con par de cuadrangulares el día de hoy, Isaac Kirtley y ahora Mel Rojas. Otra vez Tijuana retoma el mando del juego. 5 por 4 la pizarra, Pern. Tremendo estacazo. Deja llegar el cambio de velocidad. El imparable de Rojas en el tercer capítulo. Listo Payen. Allá viene el pitcher. El Guasaba y Sinaloa lanza y Rojas castiga la pelota por el lado izquierdo. La pelota lleva a distancia. La pelota para atrás. ¡Esa pelota! ¡Agarró Calle y no va a regresar cuadrangular solitario! Mel Rojas estrena el día de hoy con su primer imparable y de paso, su primer bombazo de la campaña. Así que Tijuana con par de cuadrangulares el día de hoy, Isaac Kirtley y ahora Mel Rojas. Otra vez Tijuana retoma el mando del juego. 5 por 4 la pizarra, Pern. Tremendo estacazo. Deja llegar el cambio de velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!